Vaya que se lleva la ropa por este hermoso globo que nos están delegitando los amigos de Brasil Y bueno, a los amigos, a los más amigos de los medios de comunicación A nuestra amiga De Villané también, por ahí vemos ya transmitiendo Saludamos a los amigos de InfoNoticias también Gracias, amiga Teresita Martínez Los amigos Lupe Silva, que es su público que también ya está transmitiendo Y bueno, para todos los amigos de diferentes medios de comunicación Que siguen compartiendo, informacionando, dando la difusión a este hermoso evento Como es el concurso de Globos de Papel de Chico Amigos de Chicontepec, Veracruz, bienvenidos amigos de Chicontepec La Huasteca presente, amigos de tantos yucas también allá arriba presentes, bienvenidos Así que todos aprobando las cámaras para llevarse una gran imagen Y como fondo, qué mejor que la parroquia de Sosocorco, Hidalgo, Veracruz En este hermoso atrio ¡Gracias! 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 y 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 va agarrando forma ya y bueno aprovechamos también para saludar a los amigos de naranjos veracruz que siguen llegando los amigos de san rafael veracruz presentes esta mañana y siguen llegando desde otros municipios que tenemos para esta tarde jesús tenemos muchas 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 sorpresas uriel tenemos el explanado del palacio municipal actuación de danzantes del municipio del municipio de sosopolco a la hora de la tarde tenemos presenta del club de leones en tabladero presentación del ensamble huastecu cántaros del sol y y por la noche no puede faltar controversia huasteca elevación de globos protegoría chuva de estrellas y si se puede a ver todos juntos si se puede 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 claro que se puede vamos a disfrutar de este gran globo sabemos sabemos que se puede confiamos en que si si se va a lograr seguro si se puede estar seguro es bueno si no se puede si no pero Y ahora si, se va a pintar el cielo de colores, con este precioso globo, en los instantes con bellos colores, se va a pintar de colores. Se puede, se puede, se puede, se puede despertar, ayudemos, agarradas, ayudemos, ayudemos, por favor, a un ladito, a un ladito, si se puede, a un ladito, por favor, con cuidado, con cuidado, nada más. Vamos a con el til. Se está pintando de colores Sosocolco Hidalgo Veracruz Señores ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Gracias Brasil por este gran regalo Sosocolco, sabiste de colores Fuerte el aplauso para los amigos de Brasil Por este grandioso regalo Más fuerte señores los aplausos para estos amigos y hermanos de Brasil ¡Sí se pudo la vida! Vamos con esfuerzo Contentos disfrutando de este enorme globo Majestuoso Y como lo decían hace un rato Hoy el cielo de Sosocolco Se pintará los colores ¡Sí se pudo! Llevo de Sosocolco ¡Caídos desde Brasil!